En muchos países europeos la misa sigue estando, ¿y de qué manera de esta? Mirá, ahí en un auto directamente se acerca, bueno ahí vemos un hombre sin barbijo, habitualmente se acercan los feligreses con barbijo, solamente se lo retiran para tomar la Eucaristía, la hostia, y desde un púlpito armado, un escenario, todos los autos pueden ver justamente lo que ocurre con la palabra del Dios en el que creen, ¿no? Sí, se sintoniza una señal de radio en la que escuchan la misa desde el auto, como funcionaban los autocines, ¿te acordás? Que se podía sintonizar y escuchar una señal en el auto, y los que quieren comulgar ponen las balizas para informar que quieren comulgar. Es como un guiño, claro, por acá quiero comulgar, y los demás son todos pecadores, vamos a ver si el Chaco ocurre lo mismo, Jorge Ledesma, ¿cómo le va? Luis y Tatiana, los saludamos. Hola Luis, hola Tatiana, qué lindo compartir con ustedes este momento, muy interesante. ¿Imagina una situación así en Chaco? Jamás esto nos tomó de sorpresa, y la verdad que nos agarró medio sin imaginarnos salidas ni soluciones, así que fue muy sorpresivo, la verdad que nos dejó caos. ¿Cómo se le ocurrió la idea de la misa en autos, al igual que en otros países, en este caso en Europa, con sus feligreses? En realidad la copiamos, la vimos que estaban usando en algunos países de Europa, en América del Norte, y dijimos, bueno, yo creo que es viable, y quedó guardada la idea, hasta que por ahí, acá propusieron habilitar autocines. Entonces, la ordenanza del intendente autorizó que se hagan autocines o autoeventos, y dijimos, bueno, esta será nuestra manera, e hicimos un autoevento espiritual. Jorge, quiero saber todo, a ver, ¿cuántos autos están yendo a misa de esta forma? Nosotros recién hicimos dos de estas reuniones, y restringimos el evento solo para líderes de cierto nivel, porque no sabíamos cómo íbamos a administrar los movimientos y todo eso, circulación de vehículos, es algo con lo que no podemos jugar, que tiene que ser todo esto correctamente. Es una logística armada. Ahora, Pastor, le planteé una situación, que creo que en algún momento puede ocurrir si se extiende la cuarentena, Resistencia Chaco es otro de los lugares complicados, igual que la capital federal, un bautismo. ¿Cómo se hace en estos términos? ¿Se pasa por la máquina lavadora de autos? ¿Cómo se le tira agua a una criatura? Estamos agudizando el ingenio para ver qué hacemos todavía. Pero, no sé, se me ocurre que hasta podríamos hacer un bautismo virtual, alguien en una pileta tipo pelopincho en su casa, y que nosotros oremos por ellos y algo por el estilo. Pero, no hemos pensado, en realidad hasta ahora, con la esperanza de que la cuarentena no siga mucho tiempo, hemos parado los bautismos por ahora. Tenemos unas imágenes que yo no sé si usted puede compartir, si está viendo imágenes en este momento, que están circulando de unos bautismos con unas pistolas de agua. No sé si las llegó a ver o si las puede ver ahora. Sí, las vi cuando las presentaron la vez pasada, y ahora las estoy viendo de nuevo. Me generaron una sonrisa porque me llamó la atención la agudeza y el ingenio para encontrarle la salida a la manera de hacer el bautismo. Ahora es justo una pistola la forma en la que se puede llegar a bendecir, porque es una imagen fuerte simbólicamente, ¿no? Que un pastor de Dios tenga un arma en su mano para tirarle, y esperemos no en los ojos, un chorrito de agua a los feligreses. Más parece algo agresivo que algo espiritual o algo religioso, ¿no? Pastor, ¿cómo podemos hacer para casarnos? Ese es un tema también. En realidad, estamos recién resolviendo algunas cosas. Gente nuestra está resolviendo la parte civil y están esperando el momento para ver qué se puede hacer. Estoy llegando a pensar que hasta vamos a hacerlo por internet. Yo creo que Dios está en todo lugar, así que va a poder bendecir a las personas. Lo veo en las imágenes con una manopla enorme. ¿Me explica qué es la manopla, por favor? Queríamos saludar a la gente y nuestra manito queda muy chiquita cuando estamos a siete metros de altura. Así que decidimos hacer una mano grande que represente nuestra mano. Bien, bien. Fue algo... Fue una nota simpática para poder saludar a la gente. Vemos ahí unas cuerdas, ¿sí? Que son una especie de límite o de nivel para organizar las cocheras, ¿no? Que accedían a esta misa tan particular. Esto lo calcularon previamente, tanto el ingreso y salida de autos, y hasta cuántos autos podrían entrar. Bueno, en este caso tuvimos 50. El lugar alberga un poquito más de 350 vehículos y los hemos preparado con cintas de peligro y hemos armado todo el previo. Preparamos todo el previo por la cantidad de gente que podía venir. Y la idea es que mantengan la distancia y que sepan claramente por dónde entrar. Entonces, inclusive, para el desalojo del lugar se vuelve prolijo cuando bajamos cada cinta y los vehículos van saliendo para no generar desorden, ¿no? Porque era muy importante cuidar el tema de la seguridad sanitaria de las personas. Pastor Jorge Ledesma, desde Chaco, le agradecemos muchísimo esta comunicación y compartir esta forma que seguramente copiarán. Como usted la importó, seguramente desde otros lugares también la copiarán. Y es importante decir que Dios está en todas partes, ¿eh? Así que a cuidarse mucho. Gracias, gracias a ustedes. Y la verdad que creo que la iglesia y las cosas del Señor son esenciales. La gente no solamente come y no solamente retira dinero, también tiene algo por dentro que se está marchitando, sino tienen un poco de acceso a lo espiritual, un poco a su fe, digamos, ¿no? Así que queremos seguir brindando ese servicio y por eso nos pusimos a inventar cosas. Un abrazo, Pastor. Y recordar que Dios está en todas partes, así que también desde casa cada quien puede rezar. Un gran abrazo.